protegiendo la seguridad nacional o exagerando la amenaza. La decisión de Biden sobre la empresa de criptomonedas respaldada por China. La orden de Biden de desinversión en una empresa de criptomonedas cerca de una base de lanzadores en Wyoming genera debate sobre seguridad y política económica. La decisión del presidente Joe Biden de exigir a una empresa de criptomonedas respaldada por China, Mininome Partners Limited, que se desvincule de una propiedad cerca de la base de la Fuerza Aérea Francis E. Warren en Wyoming ha desatado un intenso debate sobre seguridad nacional, inversiones extranjeras y política económica. ¿Está protegiendo Biden la seguridad de Estados Unidos o exagerando la amenaza por motivos políticos? Este lunes, la Casa Blanca anuncia una orden emitida por el presidente Biden que exige a Mininome Partners Limited desinvertir en una propiedad adquirida cerca de la base de la Fuerza Aérea Francis E. Warren en Wyoming, la medida se basa en preocupaciones sobre la seguridad nacional después de que se descubriera que la empresa había adaptado la propiedad para operaciones de minería de criptomonedas utilizando equipos especializados, algunos de los cuales son de origen extranjero, específicamente de China. La orden, respaldada por el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos, CFEUS, destaca la preocupación por la proximidad de la propiedad a una base estratégica de lanzadores nucleares y el potencial de los equipos extranjeros para facilitar actividades de vigilancia y espionaje. La orden de Biden plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y la política económica. Por un lado, la protección de instalaciones críticas y sensibles como la base de la Fuerza Aérea Francis E. Warren es fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos. La presencia de una empresa respaldada por China, con la capacidad de llevar a cabo operaciones potencialmente intrusivas cerca de una base de lanzadores nucleares, justifica la intervención del gobierno para salvaguardar los intereses de seguridad del país. Por otro lado, algunos críticos argumentan que la medida de Biden podría ser exagerada o motivada políticamente. Cuestionan si la presencia de la empresa de criptomonedas realmente representa una amenaza significativa para la seguridad nacional o si se está utilizando como un pretexto para restringir la inversión extranjera, especialmente de China, por motivos políticos. En medio del debate, es crucial garantizar la transparencia y una evaluación objetiva de las amenazas a la seguridad nacional. Si bien es legítimo que el gobierno tome medidas para proteger instalaciones críticas, también es importante que estas decisiones se basen en evidencia sólida y análisis exhaustivos de riesgos. Los ciudadanos y los líderes políticos deben exigir una mayor transparencia en el proceso de evaluación del CFEU y EIUS y asegurarse de que las decisiones tomadas estén fundamentadas en datos concretos y no en especulaciones o motivaciones políticas. La decisión de Biden sobre la empresa de criptomonedas respaldada por China destaca la importancia de la participación ciudadana en asuntos de seguridad nacional y política económica. Los ciudadanos tienen el derecho y la responsabilidad de cuestionar las acciones de sus líderes políticos y exigir que se tomen decisiones en interés del país y su seguridad. Si te ha interesado esta noticia y crees que es importante seguir debatiendo sobre estos temas, no dudes en darle like y activar la campanita para recibir más contenido relevante. Tu apoyo es fundamental para promover la transparencia y la responsabilidad en la toma de decisiones gubernamentales. Gracias por tu atención.